Lo conocí una noche en el Clash, en el Clash Nos tomamos alguna cosa en el Clash, en el Clash Él pensaba encarar algún día trabajar Él deseaba encontrar algo rico para levantar Un punky del Clash, es mi Clash, es mi Clash Un punky del Clash, es mi Clash, es mi Clash Él pintaba mis ojos mientras amanecía el día Tan pillo, tan tatuado, prometió volverme a ver Y así fue, pueden decir que es roto, yo no lo noto Me encanta fónico de Cure, me vuelve loco Un punky del Clash, es mi Clash, es mi Clash Un punky del Clash, es mi Clash, es mi Clash